Ahora estaba aprovechando para descansar un poco y bueno, hasta que Robert me llamó, Roberto Monti, y bueno, me hice la escapada, yo estaba en Córdoba, así que recién llegué, recién llegué. Y ahora esperar a ver qué posibilidades hay para seguir creciendo, pero bueno, eso también me pone un poco ansioso, así que lo tengo que tomar con calma e ir de a poco. Pero hoy tengo la cabeza en esto, en estar acá y bueno, apoyar y estar con colegas del deporte. Qué bueno que se apoye desde el gobierno esta iniciativa en todos los deportes. Sí, 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 tal cual, tal cual. Con un apoyo de esa manera, de esa magnitud, la verdad que se hace todo mucho más fácil, sobre todo en tiempos que por ahí un deportista quedaba muy solo, así que qué lindo que hoy esté acompañado y poder contar con herramientas para poder hacer cada uno su actividad y llegar a ese profesionalismo que todos los deportistas soñamos.